Buenas, gracias. Por primera, vamos a poner en fila tres grupos rápidos. Tres grupos rápidos. El juego... Escuchadme, ¿vale? El juego que se llama un circo loco. Un circo loco. Tiene tres grupos que se llaman. El primero, manabarista. El segundo, solda de ore. Y el tercero, automador. Voy a explicar las funciones de cada grupo, ¿vale? Y luego, en función de que os toquen y hacer las funciones de mis detalles. Si os toca, manabarista, que sea el grupo uno, simplemente, con un plato chino... Con un plato chino, tenéis que... Cuando se gire el plato chino, que yo no me acuerdo de lo que da... Del directo. Del directo. Ahí. Tenéis que dar... Si estéis girando, podéis desplazarse. La función es desplazarse por el plato. Pero no me toques eso, ¿no? Siempre estéis girando. Los leones. El objetivo de los leones es, con una pelota de coma estoma, arribad el plato de los madoninos. ¿A qué distancia? A una distancia que no arribáis la cabeza. Básicamente. Uno o seis cabrones, y le dan a la cara. Sí. 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 Y luego, está el grupo tres. Se ven los domadores de leones. El objetivo es... Pillar a los leones. ¿Vale? Pero con diferentes premisas, que ahora iré diciendo diferentes pasos. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Vamos a hacerlo. ¿No? Es que el pala... ¿No? ¿No? No. ¡Tres, uno. Dos, tres. Uno, dos, tres. Un, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿No? ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Vale, vale! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Tres, cuatro, cinco! ¡Tres, cinco! Los platos chinos son míos y por favor pediría que no los rompe aquí, ¿vale? Los malabaristas del comino uno que la va a dar el miedo. Ahora venga, que va a haber un punto de acción y los dos, ¿vale? Los dos, si no usan los balones, ¿vale? Espera, espera. La primera fase. Me está faltando el respeto, tío. Me está faltando el respeto, tío. La fase uno, vamos a la vista, es muy difícil. La fase donde... Los leones, en pareja, en pareja, con la más dominante, atada. Es decir, que se tira con la más dominante, para que no... Y los domadores, en pareja, y uno de ellos lo van a fijar. Yo ahora hago otra. Claro, ¿qué? O otra cosa más. Los malabaristas. Los malabaristas y los... para puntuación. Los malabaristas y los domadores, los leones. Los malabaristas. Los malabaristas. ¿Vale? Pues yo te voy a poner tu compañero. Llevará, repartir las calinas como que hay. Y entonces, cuando yo, por ejemplo, soy yo, y tú eres un malabarista, y yo me arribo tu... bueno, para puntuación, tú me das tu calina. Y yo voy, y la meto en la cajeta correspondiente, que sea, ¿no? ¿Bien? Fácil, ¿no? Sí. Bueno. Ahora ya sí. Si veo ahora repartir las calinas, no lo hago de la calina. No, no lo agradezco, ¿no? ¿Por qué? Porque en función de la que le ve al equipo de los leones, no sabe la tentación. ¿Sabes? ¿Aguar por? Steal de la calina. ¿Te has invado por la calina de la calina de la calina? No, tengo que ir con él. Es lento. ¿Se van a volte? ¿Se van a volte? ¿Se van a volte? ¡Cabo, lo matamos! ¡Feliz! ¿Se van a volte? ¿Se van a volte? ¿Se van a volte? ¡Sí que viene! ¡Gracias! 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 ¡Papó! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Una pelota! Alberto, llamó y la cámara lo quiere. Eso es un negativo para el Terré. ¿Qué? ¿Le tiras dentro? Escoge bolígrafo y apunta. No tiene carica. Yo ordenador y lo apunto. Queda apuntado. Venga. De hecho Pedro nos pegamos, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. ¡A ver! Es que se me recrimina para tirar. A ver, atención. ¡Eh! ¡Vamos a ver! Ya, ya hay que empezar solo, ¿vale? ¡Ya! Hay que empezar solo. Aquí hay que empezar. ¡Ya! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 La cabra, nosotros llevamos como ocho platos tirados y ninguno tiene que hacer. La cabra, nosotros llevamos como ocho platos tirados. 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 Venga, Pedro. El grupo ganador ha sido los ganadoristas. El premio para los ganadores es un fuerte aplauso de los ganadores.